Cordial saludo, les habla Leonardo Pérez, el tutor de este curso. En este video voy a aclarar una duda frecuente sobre la actividad en que estamos actualmente. Actualmente estamos en la etapa 3 y allí se plantean dos actividades individuales. Una, plantear un problema de su entorno y la solución que podría darse desde la ingeniería. Y dos, plantear los objetivos y marco conceptual que conlleven a la solución de la problemática. Ustedes en la etapa 1 plantearon una problemática de acuerdo a su entorno. Y en esta etapa ustedes lo que deben hacer es retomar esa problemática y plantear los objetivos, marco conceptual que den solución a esta problemática. Por ejemplo, imaginemos que alguien planteó como problemática que la ciudad de Medellín sufre altos niveles de polución debido a los autos y que esto está generando problemas ambientales y enfermedades a la población. Como segunda etapa, ustedes ya plantean los objetivos y marco teórico. Entonces ustedes pueden decir, nosotros proponemos dar facilidades a las personas en Medellín para que utilicen bicicletas eléctricas. Entonces ustedes plantean como objetivo solucionar la problemática ambiental proponiendo el uso o incentivando el uso de bicicletas eléctricas. Y ya empiezan a dar detalles a nivel de ingeniería. Por ejemplo, ¿cómo van a construir esa bicicleta eléctrica? ¿Le van a colocar una batería? ¿Le van a colocar un motor a la llanta? Entonces ya empiezan a darnos ciertos detalles que corresponden ya al curso. Eso era todo. Si tienen más dudas, inquietudes, me pueden contactar vía Skype. ¿Le van a colocar un motor a la llanta?